bienvenido cómo estás te saluda tu amigo víctor villalba de tu canal invierte sin miedo en este vídeo te voy a compartir un retiro más dentro de la plataforma my hash este ya estaría siendo nuestro segundo retiro ya que bueno pues retiramos la semana pasada el fin de semana pasado y bueno pues la fecha exacta del día de hoy es día primero día 1 de octubre viernes día 1 de octubre para que tengas una fecha más exacta más reciente como prueba de pago y bueno pues antes de compartirte nuestro retiro me gustaría invitarte para que si aún no estás participando de dentro de nuestro sorteo que estamos realizando todos los días domingos bueno para invitarte que si si quieres participar lo único que tienes que hacer es seguirme en mi canal en youtube invierte sin miedo seguirme en mi página oficial en facebook y bueno de esa forma pues estás participando en el sorteo lo único que tienes que hacer es enviarme tu dejarme un comentario debajo de este vídeo de decirme comentar yo quiero ganar enviarme tu nombre completo y el país desde donde te estarías participando y bueno pues te estaríamos ingresando al sorteo de cada domingo así es de que esos son los pasos simples y sencillos a seguir ahora vamos a compartirte nuestro retiro dentro de la plataforma my hash como tú puedes ver acá tenemos tenemos 411 dólares disponibles para retirar y bueno como te dije la del fin de semana pasado retiramos 56 dólares exactamente el día viernes lo retiramos y bueno pues como retiramos ya por la noche entonces nuestro pago nos llegó hasta el día lunes pero nos llegó es lo importante así es de que bueno pues como estamos retirando hoy es día jueves perdón y mañana pues sería día viernes así es de que todavía estamos el día jueves jueves entonces todavía nos alcanzarían a depositar hasta nuestra billetera el día viernes durante el día viernes así es de que bueno vamos a retirar 411 dólares dentro de la plataforma my hash lo único que tenemos que hacer es que vamos a ir a donde están los retiros los retiros y bueno le damos a new withdrawal es obligatorio obligatorio tener en cuenta es obligatorio es obligatorio tener activo el autenticador de google para poder hacer cualquier movimiento tanto los retiros y cualquier cambio en nuestro perfil así es de que bueno para este retiro vamos a ingresar no es vamos a ingresar el monto que vamos a retirar en este caso son 411 dólares y nos y se nos estará cobrando el se nos estarán cobrando el 3 por ciento que vendrían siendo 32 dólares y hasta nuestra billetera nos estarían depositando 30 y 378 dólares y bueno pues aquí vamos a ingresar la dirección de billetera donde vamos a retirar a donde queremos que nos envíen nuestro retiro nuestro pago así es de que bueno pegamos nuestra dirección de billetera bueno aquí nos aparece en automático la dirección que bueno pues a la dirección que retiramos la semana pasada y ingresamos nuestro código de autenticador de google para autorizar el retiro y le damos a confirmar y bueno pues sería todo eeeh sería todo el proceso de retiro ya queda registrado con fecha del de del 2 de octubre porque bueno pues en el país donde está registrada la plataforma que es en suiza pues ya llevan diferente horario pero eeeh yo acá estoy retirando en eeuu a las 10 de la noche entonces ya se reflejan eeeh como pendiente nuestro retiro 411 dólares menos 32 por comisión por retirada así es de que bueno pues eeeh solamente toca esperar el día de mañana y bueno pues te estaré compartiendo mi retiro dentro de nuestros grupos grupos que tenemos en eeeh whatsapp y en mi canal en telegrama así es de que bueno por este vídeo es todo solamente te quería compartir este retiro y también para eeeh invitarte a que bueno pues si quieres aprovechar esta oportunidad de my hash ya que bueno pues es muy reciente apenas esta esta semana exactamente está cumpliendo un mes de inicio y bueno pues sigue creciendo no está creciendo eeeh muy rápidamente muy prontamente eeeh le están dando fuerte a esta plataforma así es de que bueno eeeh tú puedes ver que acá en mi balance solamente tengo 60 centavos bueno por eeeh porque ya bueno pues está en proceso mi retiro así es de que bueno pues si quieres invertir si quieres formar parte de mi equipo en my hash en la parte de la descripción de este vídeo te dejaré el enlace de registro para que inviertas en my hash y formes parte de nuestro equipo y bueno también en la descripción te dejaré las formas en cómo me puedes contactar directamente para cualquier pregunta que tengas acerca de mi hash y otras inversiones que estamos manejando así es de que eeeh también encontrarás de los diferentes grupos de inversiones que estamos manejando también mi canal en telegrama así es de que me despido de ti nos estamos viendo en un próximo vídeo si es la primera vez que estás visitando nuestro canal si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros vídeos pues me gustaría invitarte a que te suscribas a que le des a la manita de me gusta y actives la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte en cuanto subimos un nuevo vídeo en cuanto compartimos una inversión una nueva inversión nosotros siempre estamos trayendo las mejores inversiones a nuestro canal me despido de ti nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias